Uno de los empresarios más famosos de los Estados Unidos, porque se hizo desde cero en la época de cuando salió el boom del Internet y las páginas de Internet, se llama Mark Cuban. Se hizo multimillonario, compró a los Mavericks de Dallas de la NBA en el baloncesto y participa en el programa Shark Tank en ABC. Es un programa que a mí me encanta, no sé si ustedes lo ven, Shark Tank, donde la gente va y lleva ideas de negocios y estos empresarios invierten en esas ideas. Pues bien, resulta que Mark Cuban ha dicho, le preguntaron, ¿usted qué cree que debe hacer la gente con el estímulo económico? Mucha gente va a recibir 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 7.000 dólares. ¿Qué debe hacer? Y él dijo, pagar las deudas. Rápido y conciso, pagar las deudas. Entonces, me acordé un poco de que esa es nuestra bandera aquí en Cuenta Conmigo, el hecho de que la gente pueda pagar las deudas. No se puede tener una libertad financiera si no pagamos las deudas, si no salimos las deudas, si no damos ese siguiente paso en nuestra vida financiera para poder realmente dejar de estar dando el dinero y gastándolo en intereses y en un capital.